Música Regimiento de Caballería de Exploración 4 Coraceros General Lavalle En el día en el que cumplimos 190 años de historia Buen día Nos hemos reunido hoy para festejar el 190 aniversario de la creación del Regimiento de Caballería de Montaña 4 Coraceros General Lavalle Y queremos rogarte, quieras bendecir a estos hombres y mujeres que al optar por la vida militar se han comprometido a dedicar su vida a la difícil misión de defender la patria hasta dar la vida por ella y que desde este regimiento contribuyen en las operaciones del mantenimiento para la paz mundial, el apoyo a la comunidad y la preservación del medio ambiente Y también te pedimos por los que forman la fanfarria del Hinojal que con su música nos animan en las celebraciones a mantener el espíritu de argentinos y neuquinos que en este servicio que prestan a nuestra población tengan presente que nuestra patria permanente está en el cielo Hoy nos encontramos formados los Coraceros al pie del Chapelco en esta histórica plaza de armas con nuestras mejores galas con nuestros uniformes de combate con nuestros caballos las armas que nos dio la Nación también con la nieve que es parte de este ambiente geográfico particular y siempre nos acompañó para conmemorar 190 años de historia del 4 de caballería Es importante que reflexionemos el día de hoy brevemente sobre la importante trayectoria histórica de los Coraceros la magnitud de los esfuerzos y sacrificios de sus hombres y mujeres en pos de la patria y que hoy nos compromete a quienes formados somos los Coraceros del presente Nuestro primer jefe el general Juan Galo de la Valle aquí presente con su gusto el león de Riobamo un hombre un héroe de la independencia tallado en la fragua del regimiento de Granadero con incontables e indiscutibles acciones de coraje y entrega en pos de la libertad sudamericana y de nuestra patria libertad que hoy disfrutamos que da derecho a que muchas veces haya sido injustamente juzgado precisamente por quienes poco valoran la historia y carecen de coraje Hoy el regimiento 4 de caballería de exploración con sus 365 hombres y mujeres se encuentra abocado a su preparación profesional en defensa de la nación apoyando la comunidad y la preservación del medio ambiente con acciones concretas acciones que particularmente este año 2015 pusieron a prueba al regimiento y se concretaron exitosamente en el marco del municipio y de la provincia mitigación de incendios rescate en montaña acciones de apoyo a la comunidad por la reciente erupción del volcán Calucó afectaron a casi toda la totalidad del personal medios del regimiento 300 hombres y mujeres 22 vehículos cuadras de alojamiento nos posibilitaron brindar apoyo de limpieza de cenizas en el casco urbano de nuestra ciudad y en sectores rurales en importante cantidad de colegios alojando y racionando a 100 hombres de la policía provincial que fueron afectados por más de 20 días distribuyendo y potabilizando casi 140.000 litros de agua en toda la población quiero cerrar mis palabras exhortando a los coraceros a continuar en el esfuerzo cumpliendo nuestra misión como parte del glorioso ejército argentino en el bello y exigente ambiente geográfico particular de montaña también reflexionar sobre el necesario profesionalismo que debemos alcanzar en estos tiempos y el compromiso necesario con nuestra sociedad argentina la patria a mantener nuestra identidad y tradiciones finalmente a comprometernos para cultivar nuestros actos cada una de las virtudes que ejemplificaron los hombres y mujeres del pasado y que se mantuvieron y se mantienen vigentes luego de 190 años subordinación y valor para el presidente de la patria ¡conoceros! ¡soy la patria!